Inicio fuerte de semana lleno de acción. Tuvimos clavadas en los Rockets, alley-oops con los Bucks y hasta el Rey mostrando quién manda. Yo soy Adrián Sánchez y comenzamos con todos los detalles de los 11 partidos de este domingo aquí en Jornada NBA. Y arrancamos con el encuentro entre los Rockets y los Pistons. Jalen Green sumó 15 puntos para Houston en este juego y Kate Cunningham fue el máximo anotador de Detroit con 26. Alperen Schengen, por su parte, se lució con 27 para los Rockets, además de 10 rebotes. Kate estuvo a nada de conseguir un triple doble, quedándose a solo dos rebotes y una asistencia. Pase de Jaden Ivey a Paul Reed, que encontró a Isaiah Stewart para que terminara con una poderosa clavada. Fue un juego tan cerrado que hubo 11 cambios de liderazgo. Y para todos los que vinieron a ver una clavada de Jalen Green, aquí la tienen. Houston llegó a tener una ventaja de 13 puntos en el último cuarto, pero Detroit no se dio por vencido y con la ayuda de Tobias Harris lograron remontar. Dylan Brooks apareció con la recuperación del balón y volvió a poner a Houston 3 puntos arriba. Marcador final, 101-99 Regresa Jalen Brown a la duela para el enfrentamiento entre los Boston Celtics y los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo estuvo imparable desde cualquier ángulo, acumulando 43 puntos y 13 rebotes en este partido. Su dominio ayudó a los Bucks a tomar la ventaja temprana de 17 puntos. Este fue su juego número 50 anotando 40 o más puntos en su carrera. Damian Lillard disparó con éxito este complicado triple a una pierna antes de que expiraran los últimos segundos del reloj de tiro y aumentaba la ventaja a 14. Jalen Brown se va en su regreso a la cancha con 14 puntos. Lillard con el fallo, Hortford recupera esa tabla y la vuela hasta la otra mitad de la cancha para Tatum que tiene una clavada facilita. Luego Tatum le devolvió el favor y Hortford encestó el tiro de larga distancia que puso a los Celtics un punto por delante. Tatum lideró a Boston con 31 puntos y 12 rebotes. El cierre estuvo lleno de emoción, pero los campeones actuales hicieron lo que mejor saben hacer, involucrando a todos los jugadores para conseguir la ventaja y asegurar la victoria. Los Bucks cayeron en casa 113-107. Hora del duelo entre los Pacers de Halliburton que recibieron a los Knicks con Bronson y Towns. En otro juego súper reñido, OG Anunobi con el triple desde la esquina. Carl Anthony Towns hizo lo suyo con 30 puntos y Jalen Bronson fue el máximo anotador de Nueva York con 33. Con el step back y el triple, Benedict Mathurin estuvo en fuego y terminó con 38 puntos y 7 triples. Tyrese Halliburton aportó 35 puntos y 14 asistencias para el equipo de Indiana. Bronson se hace espacio con el step back y clava esta canasta de 3. El encuentro tuvo 19 empates y cambios de liderazgo. Mikael Bridges encuentra a Hart dentro de la pintura para la colada fácil. Pascal Siakam, abierto desde la esquina, le dedica este triple a los fanáticos de los Pacers. Los Pacers tuvieron una ventaja máxima de 14 puntos, mientras que la mayor ventaja de los Knicks fue de 10. Miles Turner consiguió 26 puntos para su equipo. Resultado final, 132 a 121 a favor de los Pacers. Jordan Poole y sus Wizards visitaron al Magic en Orlando. Bilal Cooley vale primero con el cross y luego nos regaló este espectacular póster. Franz Wagner dominó con 23 puntos. Y Jordan Poole saca el triple con el pull-up que le sumó para lucirse con un total de 24 puntos. En el segundo tiempo, el Magic salió con todo pero los Wizards lo seguían de cerca. Alex Sar con la asistencia para Keyshawn Joy que anota el triple. Ya para el tercer cuarto, la defensa trabajó tan bien que limitó al equipo de la capital a solo 16 puntos. Franz Wagner conecta con Jalen Sox quien anota 3 puntos más. Franz Wagner contra el aro, falla la colada pero llega Vitasdi a hacer el put-back. El Magic se fue al último periodo ya con una ventaja considerable de 19 puntos. Orlando consigue la victoria con un marcador final de 121 a 94. Y ahora vamos con Warriors y Thunder en un emocionante encuentro entre los dos equipos que lideran en el oeste. Shea Gilgius y Alexander escabulléndose entre los defensas con la canasta. Al final sumó 24 puntos. De lado de los Warriors, Jonathan Kuminga encestó 20 puntos. Y Stephen Curry imparable desde la línea de 3. De estos anotó 7 y terminó con 36 puntos en total. De Anthony Melton se lleva 19 puntos y 10 rebotes. Resultado final, 127 a 116. Bahama de Bayo y Anthony Edwards se enfrentaron en el juego del Heat contra los Timberwolves. Anthony Edwards abrió el juego con un triple y lideró a su equipo con 22 puntos. Desde la línea de 3, Nikola Jovic se lleva 15 puntos y 7 rebotes. Nas Reed también desde la larga distancia respondía a favor de los Timberwolves. Del otro lado, este rol lo tuvo Tyler Hero aportando sus 26 para el Heat. Anthony Edwards con la finta y sale a toda velocidad para terminar duro en el aro. Y en este último periodo los Wolves estuvieron eligiendo bien sus tiros. Sin embargo, Nikola Jovic fue el héroe evadiendo a la defensa y anotando en momentos clave, consiguiendo la jugada de 3 puntos y asegurando la victoria para Miami. Créditos para el coach Spolstra que supo dirigir bien a sus jugadores y resolvieron en los últimos segundos. Los Timberwolves buscaron ese triple del gane, pero no pudieron en esta ocasión. Marcador final, 95 a 94. Philadelphia 76ers contra Charlotte Hornets La Melo Ball estuvo encendido anotando los primeros 10 puntos para los Hornets. Andrew Drummond ocupó su cuerpo inteligentemente y consiguió 13 puntos y 10 rebotes para Philadelphia. La Melo con el cruce arrancó hasta abajo de la canasta y termina con mano izquierda a aro pasado. Asistencia de Kyle Lowry con Kelly Oubre Jr. que termina siendo la colada en una dramática canasta. Y en este intento de triple apareció Brandon Miller encima de Kelly Oubre para el fuerte putback. Jared McCain con el tiro desde lejos consigue 27 puntos para Philly. Y miren nada más esta belleza de tiro de la Melo Ball con la que manda el juego a tiempo extra. Jared McCain puso a bailar a Bridges y encesta hasta abajo en la canasta. Philadelphia se lleva la victoria, marcador final, 107 a 105. Y el duelo de titanes balcánicos con los dos candidatos al MVP, los Mavs de Donchick contra los Nuggets de Jokic. Denver se puso al frente con Nikola Jokic, quien estuvo increíble con 37 puntos, 18 rebotes y 15 asistencias. Kyrie Irving con 43 puntos también dejó todo en la cancha con su imparable manejo de balón y 6 anotaciones desde la línea de 3. Nuevamente Irving con el cross utiliza la pantalla y saca un tiro fácil desde la llave. Y a pesar del juego físico de Donchick, esto no es rival para el gigante serbio. Una vez más, Kyrie con el jab, el step back y conecta otro D3. Con el tiempo encima, Kyrie hace este giro y saca el fadeaway. El pase de Murray para Jokic, que entra hasta el aro, falla la colada, pero inmediatamente corrige su error. Últimos segundos del partido con el marcador empatado a 120. Michael Porter Jr. anotó el tiro ganador, dejando sin tiempo a Dallas. Marcador final, 122 a 120. Directo hasta Phoenix, sin Kevin Durant, los Suns de Booker reciben a los Kings de DeRozan. Devin Booker trabajando en la pintura, consigue el foul y cuenta. La máquina de doble dobles domanta a Sabonis apoyándose con Malik Monk y atacando juntos el aro. Y De'Aaron Fox anotando este tiro en suspensión. Y se quedó a nada del triple doble en este juego. Tyus Jones jugó un muy buen papel para los Suns, anotando 22 puntos. Booker llevando el balón hacia la canasta, se frena en seco y saca el tiro de la media distancia. Demar DeRozan anotó los primeros 8 para los Kings que dominaron en esta parte. Y Bradley Beal brillaba para los soles con 28 puntos. Canasta fallida de DeRozan que salva con un ligero toque Keegan Murray. Y parecía que todo terminaba para los Suns, pero los oficiales revisaron la jugada y concedieron el tiro libre que empató el juego y lo mandaría a tiempo extra. Y así, el equipo de Sacramento se llevó la victoria 127 a 118. A falta de Jammerant, por su lesión en la cadera, los Grizzlies visitaron Portland. Memphis distribuyó bien los puntos entre todos, con 7 jugadores anotando en cifras dobles. Scottie Pippen Jr. anotó 17. Fue una victoria tranquila para los Grizzlies, apaleando a los Blazers por 45. Scoot Henderson consigue el robo de balón y se va hasta la otra canasta para la clavada. Pippen Jr. con un poco de magia asiste a la rabia para la clavada a dos manos. Shadon Sharp intentaba responder con este triple en un juego que se le complicó a los Blazers. Y vemos nuevamente de su parte otro tiro fallido. Otra historia fue con Jaron Jackson Jr., quien encestó desde la línea de 3 y se llevó 20 puntos en el juego. Marcador final, 134 a 89. Cierre de la noche con los Raptors en Los Ángeles para enfrentar a los Lakers. LeBron James atacando siempre fuerte el aro, sacó el foul y cuenta. Logró un triple doble con 19 puntos, 16 asistencias y 10 rebotes. Eurostep de Anthony Davis que termina sumiéndole en el aro. La ceja dominó en el partido con 22 puntos. Y vean esta colada de RJ Barrett esquivando todos los obstáculos en la pintura. Y el pase de LeBron para el pump fake de DiAngelo, que pone fin a la primera mitad con este triple en la chicharra. Los Lakers se recuperaron antes de concluir el tercer cuarto y construyeron su ventaja durante el último periodo. Austin Reeves se llevó 27 puntos en este juego, pero también repartió varios balones. Reeves dejando atrás a Davion Mitchell con este giro, para luego dar un pase por detrás de la espalda a Cam Reddish, que termina con la clavada. Cerraron el juego con el rey de espaldas y una asistencia picada que encuentra Reeves haciendo la puerta atrás. Los Lakers se llevan el partido y se mantienen 5 a 0 en casa. Y así se ve la clasificación. En el este, los Cavaliers siguen invictos en la cima, seguidos por los Celtics en segunda posición y los Pacers en tercer lugar. Y en el oeste, Phoenix, OKC y Golden State están empatados en lo más alto, con el 80% de victorias. Y así terminamos con los 11 juegos de este domingo. Me despido y nos vemos en la próxima Jornada NBA.